Hola que tal chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días le doy un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios Hoy un super libro como ser 10 veces más efectivo El libro es de Laura Stack y se llama La ejecución es la estrategia Cómo los líderes logran mejores resultados en un mínimo de tiempo Y es que es una realidad, el tiempo ya no nos alcanza Cómo hacemos para poder lograr los resultados que tenemos con menos tiempo De hecho Laura Stack también es autor de un libro que se llama ¿Qué hacer cuando hay muchas cosas que hacer? Así literal, ¿Qué hacer cuando hay muchas cosas que hacer? Y sé que todos ustedes tienen muchas actividades que hacer Pero no todas son las actividades que los llevan a sus objetivos Son las actividades que les llevan a sus metas ¿Cómo te aseguras de llegar a tus metas con mejor efectividad? La ejecución es la estrategia De eso habla el libro de hoy Saludos a toda la gente que ya está conectando Vale, Rodrigo, Ricardo ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjame comentarios ahí para saber desde dónde nos estás viendo México, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay ¿Desde dónde nos estás viendo? Bueno, primero, la primera función que debemos cumplir como líderes Dice, es apalancar Apalancar todo lo que tengamos Todos los recursos Prepararnos básicamente Estudiar las acciones anteriores que hemos hecho E identificar cuáles son aquellas cosas inadecuadas que hemos hecho ¿Sí? Eso es lo primero Observar y analizar cómo hemos venido trabajando hasta ahora La razón por la cual no produces más Si no eres más efectivo Es porque no te has sentado a pensar Cuáles son las cosas que están bloqueando tu crecimiento y tu avance El primer paso entonces para poder ser más efectivo Es analizar cómo has venido haciendo las cosas hasta ahora Y a esto El autor le llama apalancar Lo cual significa aprovechar información anterior para poder utilizar esta información en el futuro Literalmente esto lo puedes usar en todas, en todas las facetas Así que verdaderamente te recomiendo que hagas ese análisis si quieres ser muchísimo más efectivo El análisis bien sencillo de darte cuenta si estás Cómo has venido haciendo las cosas hasta ahora Y cómo puedes modificarlas Simple Paso 2 Ambiente Ambiente Tu actitud La cultura de tu trabajo Y las cosas que hay en tu entorno Hacen que seas efectivo o no seas efectivo Así que si quieres ser muchísimo más efectivo Necesitas analizar tu ambiente Después de que analices cómo has estado haciendo las cosas Y modificar los comportamientos Tienes que observar cómo es tu ambiente Y modificar tu ambiente y tu entorno Literalmente Literalmente Es una cosa que te va a ayudar demasiado Te lo puedo garantizar Si quieres ser más efectivo Uno de los grandes secretos es Modificar tu entorno Para poder llegar a muchas, muchísimas más personas Tercero Alineación Tercer paso para poder ser muchísimo más efectivo Es simplemente Coordinar todo Tu tiempo Tu esfuerzo y tu energía Deben ir en la misma sintonía Para lograr un buen resultado ¿A qué me refiero con esto? Organización Después de planear Sigue la organización Es decir El orden en el cual vas a realizar estas tareas Entonces ya te diste cuenta Por qué no hacías bien las cosas Ya modificaste tu ambiente Ahora organizas en un horario y calendario La manera en la cual vas a implementar las cosas Pero fíjate De nada te sirve crear un horario y crear un calendario Si no haces Si no haces el análisis de qué cosas te están impidiendo ser más efectivo Si no haces el análisis de qué cosas te están impidiendo ser más efectivo De nada te va a servir Hacer un horario y un calendario Y cosas por el estilo ¿Quieres ser más efectivo? De verdad, de verdad, de verdad El secreto es analizar qué cosas te hacen perder tiempo hoy en día Y eliminarlas Ese es el cuarto paso Impulso Es decir Elimina los obstáculos Y agrega propiciadores Le llama el autor del libro Es decir Estas cosas que te ayudan A avanzar más rápido Cómo concentrarte más Cómo tener más ideas Cómo tener más conocimientos Eliminar esas cosas que te hacen perder tiempo Priorizar constantemente Reducir las reuniones Administrarlas Interrupciones Mira qué interesante información Administrar interrupciones Reducir reuniones Priorizar constantemente Hacer una lista de las cosas que debemos hacer Y una lista de las cosas que no debemos hacer Eliminar la postergación Es decir Dejar de hacer las cosas para después Estas son cosas que nos hacen perder tiempo Y Agregar esos elementos que propician la concentración Todo eso te va a ayudar Tremendamente A que tengas un mejor desempeño En tu trabajo Verdaderamente Verdaderamente te va a ayudar En gran 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 De manera A que tengas un mejor desempeño En el trabajo Que es lo que yo hago Te lo digo aquí Claro Todo el tiempo analizo 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 Que cosas No están funcionando Que cosas se pueden hacer mejor Que cosas pueden reducir tiempo Que cosas pueden costar menos dinero Etcétera Y las utilizo Las implemento Para darte un mejor Para dar más bien Un mejor desempeño En el área De mi trabajo Eso es lo que yo te recomiendo Y el osito Dice David Aquí está Pues verlo Siempre todos los días Ahí tengo otros por ahí Por toda la casa La verdad Eso es lo que yo te recomiendo Bien sencillo Analiza como he estado haciendo las cosas Elimina las cosas Que te hacen Perder tiempo Y De tu entorno De tu ambiente Y agrega elementos Que te ayuden A propiciar Una mayor Claridad Para desempeñar ¿Qué te parece esta información? ¿La has utilizado? ¿Cuál información te ha servido a ti Para ser mucho más efectivo En tu trabajo Y en tu vida personal? Déjamelo aquí debajo En los comentarios Y bueno Nos vemos mañana chicos Esto es el Club de la Mente Mi reto por leer mil libros En mil días Todos los días Leer un libro Y compartir contigo Los conocimientos adquiridos Por lo que trabajamos Con nuestros cuerpos Son nuestras mentes Las que nos hacen obtener Resultados extraordinarios Hoy un libro De Este autor Que se llama Laura Stack Ejecución En la estrategia Un abrazo a todos Hasta mañana Gracias por ver el video Gracias por ver el video